Buenas tardes, mi nombre es Juan Antonio Murillo Vargas y yo vengo representando al Centro de Investigación Científica y Tecnológica del Estado de Guerrero. En este caso les vengo a presentar la siguiente ponencia que se titula Diseño y construcción de un prototipo del modo de carga útil para un QTSAT, una unidad con fines científicos. Contenido. En este momento vamos a abarcar diferentes temas. ¿Qué es un QTSAT? Misión TPU. Diseño y construcción de un modo de carga para un QTSAT. Pruebas de laboratorio. Conclusiones y perspectivas. ¿Qué son los objetivos que vamos a tomar en cuenta en este momento? Son evaluaciones diferentes de valores. Diseño y construcción de un modo de carga para un QTSAT. Construcción de cámaras de simulación de conexiones mecánicas para pruebas de laboratorio y creación de interfaz de comunicación microcontrolador-computador. ¿Qué es un QTSAT? Se le conoce como un QTSAT a un estándar de diseño de tonalidades cuya estructura es escalable en cubos de 10 centímetros de arista y más inferior a 1.3 kilogramos. Estos tienen como unidad de vida base una de 10 por 10 por 10, como decir, como una unidad o una U. Aunque igual pueden existir muchos tipos de diferentes tamaños, como 2U, 3U y así específicamente. En este momento les voy a hablar sobre la misión TPU en la cual nosotros formamos parte. TPU, la materia mexicana con fines científicos. El primer presidente TPU, diseñado, coordinado por el Centro de Desarrollo Espacial IPN, tiene como objetivo el desarrollo de una misión con fines tecnológicos científicos para la investigación de la Ayuntamiento de Fuerza de México, que a la postre podría establecer las bases para la investigación en otras áreas de la ciencia de la frontera, como los posiciones por crucerios sísmicos. Esta misión involucra otras áreas y organizaciones, y tanto empresas y organizaciones nacionales como internacionales, tales como Instituto de Ciencias Aplicadas de la UNAM, el ICAT, la Centro de Investigación de Ciencias Estánicas de Guerreros y otros CITEC, la Conjunto de la Pupresa, la Universidad de Chile, la Compañía Espacial Percima Space y la Agencia Percama Mexicana, entre otras más. La emisión contará con muchos endores, tales como magnetómetros, zonas de light moodle, para medir el plasma, este, medir la temperatura y GPS. En este caso vamos a hablar sobre el diseño y conexión del módulo de QSAT. El primer tema fue la selección de controladores y endores. Puesto que el módulo de carga es una de las partes más importantes del QSAT, tenemos que tener un mismo cuidado en que vamos a desarrollar. En este caso, para el microcontrolador a usar, usamos uno de los familia AVR. En manera específica, microcontrolador ADMega, que se incluye en la placa de salida de Arduino. ¿Por qué se usa ese tipo de controlador? Bueno, son muchos beneficios que tienen en común, que es el costo, que es un producto muy barato, o un controlador que es muy barato. Actividad que se encuentra al alcance de las manos. Casi todos los arduinos tienen uno, o se puede comprar de manera diferente. Puesto que es un microcontrolador muy conocido, hay mucha información en mercado acerca de su uso y cómo se configura de diferentes maneras. Y que ser un controlador de uso general, tiene compatibilidad con muchos instaurios de manera general y diferente. ¿Qué instaurios se van a usar en este momento? Bueno, se van a usar muchos instaurios a usar, pero en este caso destacan estos. El magnetómetro, que se puede decir que es el instaurio más importante de usar, un GPS, sensor mirada de temperatura, sensor de presión aerométrica, son las Moodle y un contador de Nijl Müller. El magnetómetro. Debido que el CubeSat se va a situar en la geosfera terrestre, y este representa un rango de temperatura, o presión, mejor dicho, de rango de magnetismo de 0.15 a 0.15 milioteslas, que tienen que tener como tal encontrar un magnetómetro que pueda ser capaz de captar la sensibilidad. Para ello, evaluamos unos diferentes instaurios. Y para esta prueba, o este prototipo, vamos a usar dos instaurios diferentes, que son el DVR de la compañía Texas Instruments y el MLX 9393, la compañía de Afruit. En esta gráfica, o en esta tabla, se puede apreciar mejor los tipos de instaurios que probamos. Probamos muchos más que estos, no solo fueron estos, pero sin embargo, esos tres fueron los mejores que se pudieron conocer. Sin embargo, en este caso, solo ocupamos dos, que sería el MLX y el DRB, que son diferentes. Como se puede dar cuenta en la gráfica, o en la tabla, uno es el tipo vectorial y otro tipo lineal. Mientras el MLX tiene interfaz Y cuadrada C, el DRB tiene interfaz análoga. El GPS. El aporte del GPS es de poder monitorear el área de tiempo real basado en sus coordenadas geográficas. En este caso, se usaron dos instaurios diferentes, o evaluaron mejor dicho, los instaurios, que fue el GPS Neo6 y el GPS Neo7. Siendo el GPS Neo7 el que vamos a usar en este momento, debido a que tiene una velocidad mucho mejor, y reacción de datos mucho mejor también. Otro instaurios, además de que vamos a usar los instaurios de humedad, digo, de magnetometrio, GPS, santa el bui, constrador y ayer, vamos a utilizar un instaurio de presión maravética, así como instaurios de humedad. Para este caso, usamos un instaurio de presión MPX100, que tiene una fluctuancia de 0 a 150 kilopascales, y un instaurio de temperatura de 0 a 22, que tiene un rango de aceptación bueno. Se usa mucho este en entornos industriales. La segunda etapa de desarrollo consiste en la construcción y presión de prototipo. Seguido en el instaurio de utilizar y el microcontrolador trabajado, procederemos a diseñar el prototipo de sistema de control de carga, donde se va a encargar de cada datos de cada sensor, para esto se diseñó, para poder pasar este usado posteriormente. Para esto, lo primero que vamos a hacer es grabar el bootloader, gestor de arranque, para que se pueda programar dentro del entorno de desarrollo de Arduino IDE, que es lo que vamos a usar nosotros para programar. Programación de datos. Para programación del módulo de carga se utilizó el lenguaje de programación SEMASMAS, como hablamos anteriormente, y con el entorno de desarrollo Arduino. Pero, en este caso, para programación, nosotros también tenemos la tarea de crear una interfaz de comunicación entre el microcontrolador y el usuario. Para esto usamos el lenguaje de programación denominado Python, que va a ser muy muy sátil a la hora de trabajar con él, y puede ser muy útil para todo lo que vamos a usar. A través de eso, vamos a conectar una masa de datos para poder almacenar la información y usarla de manera diferente en cualquier momento, o conjuntarla en cualquier momento sin ningún problema. En el entorno de diseñado el control de carga, la programación, tanto del microcontrolador como del interfaz de usuario, procederemos a diseñar el PCB. Para ello, usamos el software de diseño Eagle. Como se puede ver en esa imagen, se creó el diagrama, se creó el PCB, y se hizo por una ayuda de método del planchado para crear el diseño y la placa de pruebas. En este caso, el modelo de carga. Como se puede ver en esa imagen, cómo queda diseñado el prototipo completo del modelo de carga para un QTSAP. La última etapa consistirá en pruebas de laboratorio. En este caso, para poder simular y comprobar el estado de los sensores y el microcontrolador, así como la placa de desarrollo en temperaturas y presiones altas, creamos o diseñamos una cámara de vacío, como se puede ver en esa imagen, para simular condiciones extremas de altura. Y como se puede ver en la siguiente imagen, gráfica de presión de altura, vamos a simular, y con la ayuda del sensor de presión barométrica, vamos a calcular la presión en ATM, y poder calcular y dar su equivalencia en altura, y ver hasta dónde se soportarán nuestros sensores usados para el sistema de módulo de carga, así como nuestro módulo de carga, y placa de pruebas como funcionará. En esta prueba, hay que tener también un especial cuidado al uso de los sensores, en este caso el magnetómetro, que se puede decir que es el sensor más importante de trabajar en ese momento. Para ello, en el lenguaje de programación Python, nosotros creamos unos métodos que generan los datos que recabe el sensor, tomando una base de datos, para posteriormente ser guardados en un archivo Excel, y ese archivo Excel tiene como salida unas gráficas que nos servirán para poder estudiar los resultados poco a poco con más cuidado y atendimiento. Como se puede ver en esas gráficas siguientes, se grabó el magnetómetro DVR, que es un sensor lineal, y el sensor magnetómetro vectorial MLMX, que tiene tres ejes X y Z. Como se puede ver en esa gráfica, el magnetómetro vectorial no tuvo ningún tipo de bajada. Sus datos fueron siempre constantes. Sin embargo, el magnetómetro DVR, que es lineal, cuando nosotros empezamos a hacer la extracción de aire, comienza sus datos a bajar, hasta llegar a un punto medio. Comenzamos con una sensibilidad de 700 microteslas, y por último llegamos a casi los 500 microteslas. Eso se debe a que cuando la ausencia de aire, aumenta, la ausencia de aire, aumenta, el plan emperate tiende a bajar el magnetismo dentro de la cámara de vacío. Por último, cuando nuestro sensor de presión, ya no nos dio más datos, o ya llegó a un límite máximo de datos, siempre lo que va a dar a prueba. Después de eso, nos dimos cuenta que nuestro, lo mismo que se aportó el artefacto de vacío, fue el 3 kilopascales, que corresponde a la altitud de unos 5 mil metros de altura. Estos datos fueron relevantes para futuras pruebas, que además de someter más presión a lo que se pudo llegar a este equipo, se procedería a meter futuras restores a futuras pruebas de temperatura, y además queda pendiente de prueba de campones, sometería el prototipo a prueba de altitud, debatiendo los 5 metros de altitud. A nosotros, al sacar el prototipo del módulo de carga de la cámara de vacío, se pudo notar que no tuvo ningún tipo de daño, e igual se probó de manera externa el prototipo, y sus sensores funcionaban bien. ¿Qué significa esto? Que nuestros sensores pueden ser sometidos a mucha más presión de la que estamos dando. ¿Y por qué se detuvo la prueba? Bueno, en este caso hay muchos factores. Un factor grande puede ser que nuestra bomba de vacío que usamos para hacer el vacío no soportó tanto la presión y tuvo fugas. La otra puede ser que la cámara de vacío tuvo el presente de alguna fuga, pero pues eso se va a corregir con el tiempo, y vamos a someter el procedimiento otra vez a mucho más pruebas de vacío, y a ver hasta dónde soportarán nuestros sensores. Conclusiones. En este proyecto se diseñó, construyó un modo de crear para un tube stack con los sensores realizados. Se realizaron pruebas de laboratorio con resultados que salieron positivos. No tuvimos ningún problema con los resultados y fueron aceptados para nosotros. Perspectivas. En este momento se está mejorando continuamente el diseño del módulo de carga. Se están mejorando los sensores como material de ocupar. Es decir, si nosotros encontramos un sensor diferente que tenga mucho mejor respuesta a pruebas de simulación o pruebas de campo, se cambiara. Y obviamente, si encontramos un mejor diseño para el tube stack, el módulo de carga se va a diseñar mejor. Además de que estén puestas en marcha la búsqueda de un magneto escalar. Agradecimientos. Agradecemos a CITEC por la universidad en laboratorio de instrumentación y adquisición de ponentes tónicos y computacionales para realizar todo este proyecto. Agradecemos al doctor Antonio Fuerzo Ríos Rosales, que es el director general CITEC, por el asesoramiento, inversión y recursos utilizados para el proyecto. Y por último, le agradecemos al profesor César Augusto José Núñez, por ayudarnos y meterse en el proyecto a participar en él. También, sin restarle importancia, le agradecemos al maestro Rafael Prieto Meléndez, de la institución del ICAT-UNAM, que por su gran apoyo en la realización de las pruebas de PCB, y al doctor Mario Bárcenas, quien es el coordinador general del proyecto teroespacial. Muchas gracias a todos.